El único lugar es este en el que se respira alegría, armonía y amor Vamos a empezar, este chute va a cantar, este chute va a cantar, este chute va a cantar ¡Sí! ¡Ya quiero! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Está bien padre! ¡Es que yo me quería quedar en la casita! ¡No, aquí te vas a divertir mucho! ¡Vamos! ¡Vámonos! Mira ¡Ella es chica, el en pache y él es urbano y le vas a divertir mucho, te lo prometo! ¡Bueno vamos! ¡Vámonos! Ah Sara Yfa para mí ¡Ah! Estoy segura de que esto sí te va a gustar ¿Y tú cómo sabes? Ay por que yo soy laинойza Hiromi, ¡y yo! No sé cosas Pero ¿qué hace aquí? Ah, mira, aquí puede ser un piloto de avión, ¿no te interesa? ¿Un piloto de avión? Pues como que si me está gustando la idea ¡Sí, sí, sí! ¡Hi, Cars! Bienvenidos a la Academia de Avesión de Aero México en Quintena Monterrey Mi nombre es Aire y el día de hoy les enseñaré lo que es ser un piloto de avión ¡Ay, yo quiero ser un piloto de avión! ¡Sí! ¡Me está gustando la idea! ¡Caray! Oigan, ¿y qué es esto? ¿Son uniformes? Sí, son los uniformes de nuestros pilotos ¡Ay, yo quiero ser un piloto! Bueno, déjame que me cambio Bueno, y luego ¿qué sigue? Ahora vamos a pasar de este lado donde están nuestros simuladores. De acuerdo, estamos aquí en los simuladores. Muy bien, ¿hay que sentarnos, por favor? Ok, nos sentamos. Yo aquí, con el Ranger. ¡Hola! ¡Los botones, qué padre! ¿A qué le movemos? Ay, no sé, posto, pícale a todo. ¡Wow! ¡Mira, Ranger! ¡Ay, qué padre! ¡Caray, como que sí me está gustando ser piloto! ¡Mira! ¡Ahí está muñequita Elizabeth Lampo! ¡Ay, salúdala! ¡Más que agua! ¡Agua, no te vayas de lado! ¡Aaay! Los caballitos están ansiosos, porque ya es el momento en que la fiesta va a empezar. ¡Ay, si la vemos! ¡Ah, caray, si la vemos! ¡Aaay, todos juntos saltarán! Izquierda, no derecha. Mejor hemos autorizado aterrizar. Continúen volando a los cuadros verdes. Muy bien, vamos muy bien. Ya, ya, ya. ¡Chocolate, Ranger! ¡Ahora sí! ¡Ya la vemos! ¡Ay, caray! Oye, señorita Hiromi, como que sí me está gustando ser piloto de avión. Ya ves y no querías venir. ¡Ah, ya! ¡Ya que vamos! ¡Ves! Acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Soy el ingeniero de la planta motivadora Coca-Cola, aquí tenemos la medicina. Ok. Y bueno, yo le doy y ustedes también lo van a usar, ¿sí? ¡Ah, perfecto! Es que Pipón quería hacer una córgola. Sí, Pipón quiere. Sí. Bueno, yo voy a ser el ingeniero de la planta motivadora Coca-Cola aquí. ¡Ay, muy bien! ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí arriba tenemos los pasos para hacer una Coca-Cola. ¡Oh! Ok, ¿cuál es el paso número uno? Dice lichar, secar. Le levantamos y lichamos a secar. Le levantamos y el que se dio... ¡Ah, claro, ya lo digo yo! No, no. ¿Cuál es el paso número dos? Dice el número dos, Patito. Hay ingredientes secretos. Bueno, en este caso nosotros ya lo tenemos hecho, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el paso número tres? Agua carbonatada. Agua carbonatada. Agua carbonatada. ¿Alguien sabe lo que es? No, yo no sé. Ah, pues tú sabes cuál es tu agua. Ah, no, pero es que ya lo sé. Ah, tú no sabes eso. Ah, ok. ¿Han visto que cuando le dimos un refresco le sale un gas, no? Sí. Sí. Así es el agua carbonatada sin efecto. Ahora vamos a poner lo que es agua, ¿sí? Ahora vamos a participar primero. Lo ponemos aquí arriba. Soltamos. Y vamos a picar los dos botones barras a la vez. Pijamos. Y luego vamos a entrar hasta aquí. Otra vez. Un poquito más. Hasta ahí. Sacamos el envase. ¡Wow! ¡Tiempo! Otra vez. ¡Cantaroté! Hay 2018 hay que acompañar tu vez en estrategias. Le doce. As řитель, tu ponemos la cuna para anunciar. Vamos a ponerle aquí arriba primero y vamos a picar los dos botones verdes a la vez. Ok, sacamos la botella. Ahora, ¿cuál es el paso número 5? Etiquetar la botella. Etiquetar la botella, así que eso es algo que ya se hicieron una idea de lo que hace esta máquina, ¿no? Sí, le pone una etiqueta. Exacto, esta máquina nos va a imprimir la etiqueta y se la va a poner al envase, ¿sí? En este caso vamos a ponerla una por cada cárcel, ponemos la botella y vamos a esperar todos de aquel lado, donde está el cuadrito para ver. ¿De aquel lado, Pimpol? ¿De aquel lado? A ver cómo voy a salir a etiquetar, ¿sí? Wow, a ver. Así es como va a quedarse refresco después de hacer todo el procedimiento que hicimos, ¿sí? ¡Ay, está bien padre! ¡Mira, Rengen! ¡Sí! ¡Ya tenemos todos, mira! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Me gustó mucho hacer esta Coca-Cola desde cero, nunca había visto cómo se hace. No, pues nada, es Pimpol, pero está bien divertido hacer, una verdad que sí, Rengen. ¡Ay, sí! Me divertí bastante, mira, ya hicimos nuestra Coca. ¡Qué padre! ¡Con todo y etiqueta! ¡Qué profesional! ¡Sí! Vaya, ¿y si vamos a otro lugar y si hacemos algo de comer? ¡Vamos! ¡Bueno, vamos! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! Aquí tenemos las etapas de enamoración. En el éxito, ¿cuál es la primera etapa que vamos a meditar hacer? ¡El pan! ¡El pan! ¡El primer paso es el pan Ranger! ¡Y tú como sabes! ¡Ay, esto es porque yo soy la Rangerita Kiromi! ¡Y yo! ¡Sí! ¡Ay, hay que ponernos primero nuestro uniforme para hacer todos unos pasteles! Vamos a agarrar primero la envoltura. ¡Y así quedan nuestros ganchitos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¿A qué actividad nos vas a llevar? ¡Ay, ya te los andas robando, Roy Ranger! Ahora sí estamos jugando a los enfermeros en el hospital. Aquí hay doctores, enfermeros, pero... ¡Me acabo de llenar una domicilicia ahí! ¡Ah, es un accidentado! ¡Roy Ranger, vengan cuando los irnos...¡Vamos, vamos! ¡Ajale, ajale! ¡Ajale! ¡Ajale, Me dejaron peor de como estaba, mejor me subo yo sola, ¡ay no! No, me estoy más accidentada que nada, mejor me subo yo sola. ¿Quién te va a dejar tan pelada? ¡Pero tú! ¿Cómo la bajamos? Bájate Chona porque ya estás muy pesada. ¡Bájate! ¡Ay no! Sí, mejor me bajo yo sola, ¡qué bárbaro, cerro y rangerita! ¡Ay por fin llegué al hospital! ¡Bájale! ¡Ay bueno ya, llévenme al hospital! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Bájate Chona! ¡Te vas a ocupar! ¡Ay! ¿Y tú cómo sabes? ¡Ay! Pues porque yo duré al bañito de Hiromi. ¡Y yo! ¡Seco! ¡Ay bueno! ¡Qué rico sí! ¡Ay la venda! ¡Ay! ¡Me la aprieto con suerte la venda! ¡Listo! ¡No hay ningún dorado! ¡No! ¡Ya está todo listo! ¡Pero saben una cosa! ¿Qué? ¡Me vendaron la pierna equivocada! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Bueno ya estoy lista! ¡Ya estoy currada! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Agarró la tigreta! ¡No puede cocinar! ¡Ay! ¡Ay ahora sí! ¡Con permiso! ¡Quedé como nueva! ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Oye, Ryan! ¿Qué pasó? Pues si la le vamos bien, díganla cómo anda. Sí, de seguro ya va a querer comer. ¡Ay ahora sí! Bueno ya que está recuperada, ¿qué te gustaría hacer? ¡Ay pues es que yo tengo riquete harta! ¡Hombre chiquilla! Oye ¿qué tal para decir si vamos con una pizza? ¡Es mejor! ¡Nosotras la hacemos! ¡Ay me parece perfecto! ¡Me ha hecho una cocinar así! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡También! ¡Vamos! ¡Sí vamos! ¡Hay ganado el arroy Ryan! Ryan, bienvenidos a la pizzería de nóminos. Nominos aquí en Quintana Monterrey. Estamos reclutando 3 cocineros que desean a su propia pizza. ¿Les gustarían? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero hacer mi propia pizza! Sí, porque yo soy una gran cocinera. Dice. Ok, muy bien. Ahora vamos. Es más, agua es porque se quita el cuesto. Yo voy a hacer más padres. ¿Por qué no me quedo? ¡Ay no! ¡Qué bárbaras! ¡Ah caray! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡Falto yo! Sí, yo también quiero hacer mi pizza. Ok, muy bien. Con nuestra masa, con mucho cuidado de no cachorrarla ni enfrazarla. Me quedan como mueras. Yo no les voy a calificar como pizzeros perfectos. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Luego aquí y así. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Así y así. Y luego. Sí. Ay patito, mira que fácil está. Ay ¿qué? Ay mira la mía, está bien bonita. ¡Ah caray mira! La mía está quedando bien padre. Listo y acá vamos. Listo, muy bien. El siguiente paso, ¿saben cuál es o no? ¿Cuál? Con las dos manitas, las colocamos. Así, mira. Ay ¿cómo? Ok, así. Sí, mira. Y aplastamos. Lo aplastamos y las tratamos de estirar alrededor. Oye, strangerita Hiromi, como que le está quedando bien fea la pizza a la chona. Sí, bueno. Ay sí, 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 no. Ay no, no diga, mira. Ay no, no diga que está bien bonita. Sí, está bien bonita. ¿Cuál sería nuestro siguiente ingrediente? Falta aquí. A ver, ¿qué falta pasó? El tomate. El tomate, excelente. Ay el tomate sí es cierto, pasito. Indios gritan, vaqueros gritan. Y todos juntos se ponen a bailar. Indios gritan, vaqueros gritan. Y todos juntos se ponen a bailar. Indios gritan, vaqueros gritan. ¡Aquí! ¡Aquí! Oye, strangerita Hiromi, tenía razón. Me divertí mucho aquí de vacaciones en Quintana. Es muy feliz, ¿verdad que sí, Cato? Es más, yo ya sé que quiero ser de grande, yo quiero ser un piloto de avión. Ay, yo quiero ser una cocinera. ¿Una cocinera y tú, Chona? Ay pues yo quiero ser una gran cocinera. Hasta hice mi pizza doble. ¿Cómo la ven, chiquillos? Ay pues yo quiero ser un pastelero. ¡Eso! Y ahora sí amigos, ¿qué les parece? Y nos vamos a la casita de las muñequitas. Pero antes, agradecemos a Quintana por las instalaciones. Están bien padres. Y ya saben amiguitos, estas vacaciones, ¡vengan aquí a Quintana Montes! ¡Sí! ¡Están súper padres! ¡Y eso es muchas cosas! Y recuerden amigos, si les gusta este video, no olviden suscribirse a este canal, los gustos que se ven oficial. Darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como Fiesta Oeste y Muñequitos Elizabeth. ¡Espero que les haya gustado mucho el video! ¡Nos despedimos ustedes! ¡Adiós! Adiós. ¡Vamos a empezar! ¡Este chute va a encantar! ¡Es sensacional! ¡Está Oeste! ¡Estamos todos de acuerdo! ¡Este es su hilo lugar! ¡Estamos todos de acuerdo! ¡Este es su hilo lugar! ¡Este es su hilo lugar!